Cambio suave Cambio No vamos a terminarlo, está abierto ya Hoy es tremendo duro, mañana descansamos, miércoles entrenamiento, jueves descansamos O quieres terminar por aquí, vamos por aquí pues, pero vamos a ir a hacer ruta Bueno, para meterle pues que lo sancudo a esta mano No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Así, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Se te da un fuego esta hoy! ¡Suscríbete! 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 ¡V медica! ¡Ven hagas! ¡Ven hagas su Papi, en mal punto nos paramos, nos vamos a volver aquí Suave, el cambio que puedas dominarlo No tan, no tan suave ni tan, ni tan duro ese Busca para la derecha, vamos, duro Eso, good job ¿Querés que te espere allá o le vas a dar sol? Ah, ok Te espero Aquí está con todo, ¿ok? ¿Qué es la barba? vamos TORO TAN DURO vamos gente, controlos de ahi eso vamos TORO TORO SIN